Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás encantada de saludarte en esta edición número 98 de ONR con quien te habla Anatur y quedamos comienzo en este mismo momento, hoy con un invitado especial, mi amigo, compañero, Alex Kentucky, este melómano canario de nacimiento y balearico en adopción, se mueve como DJ productor entre el Deep más elegante y el Avant House nocturno y de club. Años y años en Ibiza le hemos tenido como residente de lugares como Hotel Santos, Nassau Beach Club, Cotton Club, Hotel Amare y también colaborando con diferentes promotoras de Ibiza. Vía Adult Music es su sello discográfico y donde puedes escuchar la mayoría de sus producciones actuales. Además, es la cabeza visible del nuevo proyecto Balearica Music, en el que estamos juntos y en el que pronto podremos enseñarte y hacerte disfrutar de muchas cosas que van a suceder en torno a la marca. Sin más, te doy la bienvenida y espero que disfrutes de esta música elegante y sofisticada. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la edición del 98 de la edición de On Air with Who Is Speaking, Ana Tur, hoy con un muy especial guest. He's Canary by birth y Balearic by adoptions, con smart, sunny, deep house sounds y también avangarde night clubhouse style. Es como podemos definir su sonido, muy polyfacético. For a long time and during the summer, he's resident DJ at places in Ibiza like Santos Hotel, Nassau Beach Club, Cotton Club, Hotel Amare and also collaborates with different promoters in Ibiza. He's one of the most representative Balearic sounds artists. Vía Adult Music is his record label and where you can listen to the most of his current productions. And also, he's also with me in the Balearica music project. We are hand by hand working and building this amazing project. And with no more speech, I welcome you and wish you love his sound. I'm sure you will. Welcome. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I'm going to crack the coal in love. Bullshit. I'm going to crack the coal in love. 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 We gonna crack the code a lot No bullshit No bullshit No bullshit We can't look down Move on now Without a sound Leave no trace We can't be found And now to speed The speed of sound Take so long Burn it down Two hundred miles Beyond the clouds Turn around Realize Upside down Just close your eyes We'll leave our trace We will be found Enter the space Sing out loud Took a while To figure it out We took off Beyond the clouds To be continued To be continued... Gracias por ver el video. 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 Gracias. You are listening to Alex Kentucky for On Air with Anna Tour. Gracias. You are listening to Alex Kentucky. Thank you. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. This video. This video. This... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.